5 EJERCICIOS IDEALES PARA MITIGAR EL DOLOR EN LAS PIERNAS La clave para lograr que estos ejercicios sean efectivos a la hora de aliviar el dolor de piernas es la constancia. Debes realizarlos a diario para conseguir resultados satisfactorios. El dolor en las piernas puede deberse principalmente a dos causas. Cansancio durante el día, generado principalmente por la presencia de varices. Molestia de tipo muscular después de una larga rutina de ejercicios. En el primer caso, los síntomas suelen ser incluir pesadez, recargamiento, dolor, picor y, en casos graves, se puede percibir una sensación de hormigueo. A diferencia de estos, el dolor de piernas de tipo muscular suele ser progresivo, sin picor, pero puede haber imposibilidad para realizar algunos movimientos. Más que el sedentarismo o el ejercicio extremo, el dolor en las piernas puede ser tratado también a través de los masajes para drenaje linfático. A su vez, estos pueden complementarse con ejercicios de estiramiento. Relaja los músculos y descongestiona las venas con una rutina especial de 5 ejercicios ideales para mitigar el dolor en las piernas. Puedes hacerla desde la comodidad de tu casa, durante cualquier instante del día, ya que solo necesitas unos cuantos minutos. ¿Qué tipo de ejercicios se deben hacer para mitigar el dolor en las piernas? Ejercicios de estiramiento Ejercicios relajantes Pilates Yoga 5 ejercicios de estiramiento para calmar el dolor en las piernas 1. Pared arriba Un ejercicio que, sin duda, ayuda al retorno venoso de tus piernas, por lo que es muy útil para todas las causas de dolor en las piernas. Ante la posición concreta de las piernas en contra de la pared, la congestión irá cediendo y con ello irá mejorando el dolor de forma considerable. ¿Qué necesitarás? Una almohadilla Modo de ejecución Para realizar este ejercicio, acuéstate sobre el suelo dejando sobre la espalda la almohadilla y apoya las piernas firmemente sobre la pared. Los glúteos deben quedar al ras del suelo. Empieza a realizar movimientos de las piernas hacia abajo y hacia arriba por 1 minuto, descansa 1 minuto y vuelve a repetirlo. Realiza 5 repeticiones y ve aumentándolas con el paso de los días. 3. Elevación de pierna en tabla Es un ejercicio sencillo de realizar y que ayudará a que el dolor muscular ceda. A su vez, mantendrá la relajación de todas las estructuras anatómicas, por lo que tendrás el control para regular ese dolor que aparece de forma súbita. ¿Qué necesitarás? 1. Tabla colchonada Modo de ejecución Relajada, túmbate de lado sobre la tabla colchonada. Equilibra todo el cuerpo con la mano derecha, a la vez que levantas la pierna del mismo lado. Lentamente, sube la pierna de forma controlada y luego bájala igual. Realiza el mismo movimiento 10 veces, descansa durante 1 minuto y luego repite con el lado contrario. Concha de mariposa Para solventar y calmar el dolor en las piernas, debes estirar los músculos de las mismas en todas las direcciones. Y es que, por lo general, la contracción intensifica el dolor, sea cual sea la causa. Aprende todas las formas de hacerlo y olvídate de cualquier tipo de dolor en las piernas. ¿Qué necesitarás? 1. Tabla colchonada Modo de ejecución Sobre la tabla colchonada, recuéstate sobre tu lado derecho y permanece con las rodillas dobladas. Apoya la cabeza directamente sobre la mano o, si prefieres, sobre el brazo. Si quieres más comodidad, contrae todos los músculos del abdomen, al mismo tiempo que abres y cierra la pierna del lado derecho. 1. Realiza 20 repeticiones, descansa y repite con el otro lado. 2. Habe adelante Un ejercicio completo, en el que se combina el sentido relajante con el de estiramiento. Así conseguimos mitigar completamente el dolor y es la mejor forma de lograr unas piernas ligeras y sin ningún tipo de congestión. ¿Qué necesitarás? Una tabla colchada Modo de ejecución Con ayuda de las manos y las rodillas, lleva el talón del pie derecho hasta la región delantera, en frente de tu cadera izquierda. Realiza de 10 a 20 repeticiones con una buena duración entre ellas. Recuerda que el fin de los ejercicios es estirar de forma potente todos los músculos. Descanse y repite los movimientos en el lado contrario. Recuerda que de nada sirve realizar los ejercicios una vez al mes. La constancia es lo que da la mejoría a la condición del dolor en las piernas. Cada uno de estos ejercicios son posiciones de alivio que funcionan para mantenerse durante cierto tiempo. Si tienes alguna pregunta sobre este video, por favor déjala en los comentarios. Trataremos de responder a la mayor brevedad posible. No olvides compartir este video en Facebook, Twitter y Pinterest. Hasta luego.